muy buena gente no se han olvidado en pedro tu canal de videojuegos seguimos aquí con la serie de manos me dan vale esa serie que está poniendo a la interesante de bien el terror ahora viene cuando nos hacemos caquita y nada darlos a todos las gracias a los que estén siguiendo la serie y en especial pues a josignacio matito por comentar el anterior vídeo como no ya un clásico a daniel ken y a leo de el technic china game vale un pedazo de canal que recomiendo aquí a tope vale un saludo leo y nada como siempre digo me quiero mucho más y vamos a ver lo que interesa la serie vamos para allá no estamos aquí con brad y a ver qué qué hace sin contra los demás o los matan a tope vale un saludo de guardia Falso grito Hola ¿Quién hay ahí? No puede ser bueno Esto es de Julia ¿Estuvieron aquí? Vale ¿Estuvieron aquí? No ¿Por cojones? Un momento así de soledad Que dan rebajo Te dan ahí un climazo Que te meten ahí al saco Oh, parece que está abierta Uh, esa neblia no cola nada Una puerta ahí Está abierta No tiene nada Ahí sale un humo blanco Mucho humo aquí No se puede enterarme lo más Si no se puede, me lo han matado ahí Eso pintada mal Me cago en la hostia ¿Qué pasó aquí? Estos acojonados ahí Que pasada, tío Hola Hola, ¿qué haces? Bueno Perfecto Fantástico Hostia, mal rollo, tío Los pelos de gallinica, chavales Se pone la cosa chamba Se pone la cosa chamba ¿Qué es eso que se oye? ¿Qué es eso que se oye? Madre mía, tío Ah Kálmate Uf, ahí hubo la pelita Voy a abrir antes, dejar de trabajar A nivel superbrat, tú puedes Vámonos, va Vámonos, va Vámonos, va Están cerca Vámonos, va Vámonos, va Vámonos, va Vámonos, va Si es negado motivo, el soldado Jung ya ha sacado una máscara de gas. Parece... Quizás pasaron por aquí. Necesito algo para llegar ahí. A ver, por aquí se va a coger. Vamos a subir un costito. ¿Está quedando aquí? Para. No te complicaste a ver acá, ¿eh? Te amo. Ha sido tan higiene, tío. ¿Alex? ¿Yulia? ¿Hola? ¿Hola? A un resagio. Un helicóptero. Un helicóptero. ¿Así viene tu sustico? Esqueletos. 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 ¿Dónde está la piel, chicos? ¿Dónde está la piel? Ahí vamos a poner esa llave clínica. Ahora da en la cabecita. No, 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 no. No, 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 no. De radio esté dañado. Lo estoy investigando y espero poder informar de nuevo a las 3 horas. Soldado. Solo a Cooper creo que poco va a informar ya. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de acá! No me necesito a ese encontrar. Es activo. ¡Fuera de aquí! No, no estoy oyendo esto No lo estoy oyendo Voy a bajar Vale, para hacer esto lele Eh, que pasa colo Alex, Julia Vale, vale, la hostia Vale, hostia Hola Chico, genio, el espíritu pasando por ahí, tío Madre mía Agua, los peritos de la harina, chavales Estaba mirando aquí, tío Casquillo de bala, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Madre mía, tío Vaya espíritu como de Bran, ¿no? Guau, qué mal rollo, tío ¿Qué narices es esto? Qué guapo el salón, tío Algo no No está bien Vamos, Fliss, mantén la cabeza serena Qué guapo el salón, tío Qué guapo el salón Qué guapo el salón Qué guapo el salón Qué guapo el salón Vamos para el escenario Es demasiado extraño Qué guapo el salón Qué guapo el salón Qué guapo el salón Qué guapo el salón Derecho y con la tabla que voy No hay nada Vamos Vamos con la pollecita Vamos los de aquí Vamos 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 Cambia esto, eh, pey Está la tabla del rey hueco Está el sexto, tío y eso se puede ver también hay que ver aquí también va a ir para allá me encanta eso me encanta eso no es rollo, que si, luego antes de salir no sale Se quedará todo chungo con el guí ese de malrollante, tío. Madre mía, aquí la pobreza con muchachas descalzas a todos lados. Lo mismo debería antes de la palanca y otra cosa ahora, ¿no? No lo tengo. que se pasa que también de aquí de aquí no sabe no sabe hasta la balanza ¿me lo ha visto? ¿pienso que se ha estudiado? pensad que iba a salir otra hora Con nada, luego vamos para atrás, con el nuevo decorado. ¡La porcía! ¡La porcía! ¿La morita al tío? ¡Veículo de Patriz! ¡Mirad! ¡Mirad, Brad! ¡Oh! ¡Brad! ¿Eh, Brad? ¿Qué estás...? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¡Para el orden! ¡Para! ¡Brad, para! ¿Qué coño? ¡Pero! Madre mía, tío. Está asalado el Brad. Me voy a ir. ¡Estoy en la calle! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Gracias, casi me ahogo Lo siento, pero has hecho lo correcto No había otra opción Vamos Vamos Madre mía, hasta la cosa chunda, eh Hasta la cosa... Cuidado de la otra ¡Pedra! ¡Pedra! ¿Qué significa esto? ¿Que se ha acabado? ¡Pedra! 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 ¡Un refugio! Bueno, a cuatro puntitos ya. ¡Un refugio! ¿Estáis bien? Creo que sí, aquí estaremos bien. El cagadete. La verdad es que tensión, ¿eh? ¿Cuántos cuentos? ¡Ah, hola! Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? ¿Hay forma de saber qué ocurre, cómo detenerlo y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Dale. Una pequeña pista. Veamos cómo lo explico. Pero, ¿es posible que haya fuerzas en juego más... científicas y otras más... políticas, ¿no? ¿Menos... sobrenaturales? ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra... tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. Hasta luego, aquí. ¿Qué coño te pasaba antes? ¿Qué? ¿Eso? Brad se te fue la puta olla, en serio, casi me matas. ¿De qué me estás? Venga ya. No, venga, es absurdo. ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que haya algo... algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto... Es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos, pero revivieron y... Eso... No suena tan descabellado ahora mismo. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... Era horrible. Julia... Nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. Una cosa, tal vez. Pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. Aquí está pasando algo raro. ¿De qué estamos seguros? ¿Qué es lo real? ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? En plan, los barcos fantasma existen y es desunos y estamos dentro y estamos bien jodidos. Eso iba a decir yo. Encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados. ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Ni idea. En el periódico ponía 1947. En el periódico ponía 1947. Este lugar me da mal rollo. Es sucio, raro, apesta y no me gusta. Es como si el lugar fuera una máquina de mal rollo. Pregunta para el oro. ¿Habéis encontrado el oro? Nada. El oro Manchu no es oro en realidad, sino un puto químico y hay una fuga en la bodega. Sí, seguro que esto tampoco es lo que nuestros amigos los pescadores esperaban. Debería salir bien. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos a ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo subir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, chavales. Pues hasta aquí el final del vídeo, ¿vale? Estamos ya en el capítulo 6. Y vamos ya por el 7. Esto ya está en la recta final. Ahí nos acaba. No sé si haré dos capítulos más o dejaré uno un poco más largo y lo le quedaremos ahí. Ya veremos. Pero sea como sea, os espero en el siguiente capítulo, ¿vale? Un saludo canallas, chao